¡Lucía de la Cruz! ¡Lucía de la Cruz! A veces sí y a veces no Pero cantemos para todos los hombres Con mucho cariño Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Epa, ahora sufres Y vives angustiado Tú verás Lo que te toca Siempre fuiste ¿Cómo? Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Con fuerza y conmigo Y si algún día te acuerdas Recuerda que yo te quise Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Y me pagaste mal Sabiendo que te amaba Y me pagaste mal Sabiendo que te amaba Y me pagaste mal Epa, ahí Adolfo Motívame, nene, motívame Rico Ay, ay, ay Para todos los hombres Piratas, tramposos Y pilibusteros A ellos Que vivan todas las mujeres Y si algún día te acuerdas De mí Recuerda que yo Te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Y tú sin piedad Sabiendo que te amaba Y tú sin piedad Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Y tú sin piedad Me pagaste mal Muy bien Muy bien Milagros Porto Carrero Lucía de la Cruz Voy a pedirle un favor A Milagros A Lucía de la Cruz Que presente Que presente a sus músicos Que creo que merecen Porque han sido excepcionales Y pero sé tan amable Quiero agradecer a mis chicos Que me acompañan esta noche A mis amigos Coquito Exxon Serabia Edgardo Y Flavio Muchas gracias ¿Hay algún problema conmigo? Evidentemente no hay ningún problema Evidentemente pensé que No hay Perdón, perdón No hay nada que decir La verdad no hay nada que decir Creo que está claro Creo que está claro Usted Usted ha escogido Me pagaste mal Yo te vi que te hizo así Te agarró aquí Bien, me decía mi madre No te juntes con ella Tiempo largo rubio No te preocupes Que Lucía hay para todos Eso es una respuesta Un aplauso para Milagros Por favor Una linda canción Una linda interpretación Vamos a escuchar A ver que nos dice Nuestro jurado ¿Preparada? Preparada Muy bien A ver Fernando Armas Lo escuchamos Milagros Porto Carrero Te quiero felicitar Por el avance Que tienes En la imitación De Lucía de la Cruz Hoy has estado Muy parecida No pierdas Esa garra En la interpretación Que ella siempre marca Esos tiebres Que tiene ella No la pierdas Que se sienta Como interpreta Lucía de la Cruz Y también Ella canta Como en tres cuartos Siempre Con una sensualidad Notoria Pero muy bueno Muy bueno Milagros Muy bien Fernando Muchísimas gracias Mari Milagritos Creo que lo mejor De esta interpretación Han sido los coros Creo que en los coros Hemos llegado Hemos llegado A la voz exacta De Lucía Que creo que has hecho Algo diferente Por ahí Algo ha pasado Que te he sentido Muy bien marcada En los coros Al inicio Cuando hables Ten en cuenta También que estás Haciendo la voz De Lucía Porque ahí sí Ya te escucha A ti Eso nomás Después muy bien Muy bien Maricarme Muchísimas gracias Ricardo Morán Lo escuchamos Recuerda siempre Milagros Que este es un concurso De imitación De actuación De imagen Y de voz Imítale eso Lucía de la Cruz No lo chibolera Pues no vayas Detrás de Mario Bayón Ese es otro concurso De imitación Es otro concurso No estoy entendiendo Yo soy mucho mayor Tú eres Shakira Ahorita ya Ahí está Ok En cuanto a la imitación Que concierne Este concurso No lo que está haciendo Fuera de este escenario Tengo que decirle Que hoy día He notado crecimiento En algunas cosas Que me parecen Muy interesantes Está la voz Un poquito más delgada En puntos claves Como le dice Maricarme En los coros Mucho más cercana A la voz Y ha estado cortando Las frases De una forma Que tiene muy particular Lucía de la Cruz De hacerlo Y te felicito Porque esta temporada Es para aquellos Que ya estuvieron antes Para que puedan hacer Crecer su imitación A otro nivel Y nos presenten Imitaciones Y puestas diferentes Y esta lo ha logrado Muy bien Me ha gustado mucho Muchísimas gracias A nuestro oscurado Por favor A tomar asiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video.